que esta canasta sirva como una referencia y un amortiguador de la tensión de precios, es decir, que obre lo que en la jerga económica se conoce como un ancla antiinflacionaria, es decir, componente de política antiinflacionaria y componente de mejorar la política de ingresos. Esta decisión partió también de eso, de observar cómo la presión de la canasta alimentaria tendía a llevarse una porción más grande cada vez de los ingresos populares en general, salarios, jubilaciones y demás. La idea de armar este esquema, de armarlo esta vez acordado, y quiero destacar la tarea con que llevamos adelante con todas las empresas, que como recién le decía Karen, no fue sin tensiones, pero se pudo llegar a un gran acuerdo, un acuerdo que va a tener la vigencia de un año, que va a ser revisable trimestralmente, que va a tener una pauta de corrección por debajo de la expectativa inflacionaria para que cumpla su rol de amortiguador, y que confiamos que tal como se vio en el ensayo previo de los últimos dos meses del año, apalanque el consumo. El trabajo que se hizo articuladamente entre lo público y lo privado, las empresas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría que lidera Roberto de Comercio Interior, y sobre todo el gran esfuerzo que venimos haciendo tanto las empresas, que son varias, y nosotros por ejemplo desde Unilever acompañamos el programa de 2014 junto con un montón, seguramente las que están hoy sentadas acá, para llegar a esta canasta ampliada de 1.300 productos. Lo importante de este programa es que pueda ser sustentable y sostenible, y que llegue a la familia de los argentinos productos de primera necesidad, de canasta básica, como dijo, pero también de las principales marcas que hay en el país. O sea, estamos hablando de primeras marcas que están componiendo este programa.